La localidad de Cabezón de la Sal vivió en la tarde del viernes los actos que dan comienzo a sus fiestas patronales, pero que albergan también los actos institucionales del Día de Cantabria, el próximo domingo 11. Este armerino, alcaldesa de Cabezón de la Sal, nos hablaba de estas fiestas. Bueno, pues sobre todo la participación de todos los vecinos y todos aquellos que nos acompañen. Yo creo que son momentos en los que necesitamos salir de nuestra vida rutina, de nuestros problemas, participar, salir, conversar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y sobre todo disfrutar de la programación que con todo el entusiasmo, trabajo y esfuerzo estamos haciendo desde el Ayuntamiento y sobre todo desde la Concejalía de Festejos, pues para que sea del agrado de todos, niños, pequeños, mayores, para todos. La tarde comenzó con la llegada del Ayuntamiento Cabezón en sede de las diferentes autoridades regionales y locales que allí se dieron cita como el presidente del Gobierno, Ignacio Diego, el presidente del Parlamento, José Antonio Cajigas, consejeros del Gobierno, alcaldes y miembros de la corporación local. Ignacio Diego, presidente del Gobierno de Cantabria, nos hablaba de la importancia de estas fiestas. Esta que Cabezón de la Sal sabe celebrar en honor al Día de Cantabria, es tradición, es parte de nuestra cultura ya. La hacemos propia todos los cántabros y son muchos los cántabros que en estas fiestas de Cabezón de la Sal se suman y participan de la animación y de la tradición que el Ayuntamiento cabezonense sabe poner a disposición de los cántabros en estos días. Tras la recepción de autoridades se llevó a cabo el tradicional desfile de las mismas, acompañados por la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, hasta los jardines del Palacete del Conde de San Diego, donde fueron proclamadas la Reina y sus Damas. Acto seguido se dio lectura al pregón de los actos del Día de Cantabria 2013 por parte de Juan Parés, presidente del Grupo Textil Santanderina, que unos minutos antes hablaba para nuestras cámaras. Yo soy de Cabezón, mi empresa está en Cabezón y voy a intentar acordarme de los que han hecho posible que hoy Cabezón sea lo que es, sobre todo de gente que quizás me acordaré de gente ilustre, pero también de personas que hacen ilustre a Cabezón y que han sido emprendedores y han puesto mucho esfuerzo en que Cabezón hoy sea lo que realmente es. Las fiestas continuarán hasta finales de agosto, pero los actos institucionales del Día de Cantabria finalizarán el 11 de agosto con el discurso institucional del presidente del Gobierno y el homenaje a la bandera nacional y autonómica. ¡Gracias!